En Europa son pocos los que presumen de buenas relaciones con Trump, pero los que ahí son cercanos. En las horas posteriores a las elecciones, varios líderes europeos comenzaron a hacer méritos para postularse para este puesto. El primero de esta lista, Viktor Orban, aunque no es presumible que quieran encargarle la misión. Ayer en la cumbre celebrada en Budapest, aprovechaba para asumir a Trump en una infinita lista de alagos. Lo querían encargar, querían confiscar sus bienes y hoy es el presidente de Estados Unidos. Estoy orgulloso de luchar con los que presentan a la gente frente a la élite. Orban también es famoso por estrechar lazos con Vladimir Putin y por no llevarse muy bien con sus socios de la Unión Europea, por lo que estaríamos ante un nuevo panorama mundial. Quizá Putin, Trump y Viktor Orban, pero tampoco hay que dejar de lado la perspectiva más realista de la italiana Giorgia Meloni, de las primeras a quien le descolgó el teléfono para hablar de estrechar el vínculo también en el cuadro de las relaciones con la Unión Europea. Meloni lleva tiempo allanando el terreno también por su amistad con el magnate Elon Musk, a quien podríamos llamar el susurrador de Trump o su mano derecha. También, llamo antes de llegar a Budapest, sus posturas comunes en la migración, por ejemplo, le podrían favorecer a los 27. Son muchos los interesados en hablar con Donald Trump en beneficio de Europa. El viejo parqué cada vez más debilitado. Hoy el ex primer ministro italiano Mario Draghi ha urgido a lanzar a la Unión Europea ante Trump. Se adecinan grandes cambios y creo que lo que Europa no puede hacer es posponer las decisiones. Se aseveraba Draghi, evidenciando el letargo del bloque comunitario en favor de un consenso que no ha llegado a alcanzarse. Otras figuras claves. Emmanuel Macron, presidente de Francia, desde otra óptica, eso sí, y pese a estar en horas bajas en política interior, no quiere ser desplazado y le insiste en la importancia de trabajar juntos por Europa y frente a los desafíos comunes. Se apuntaron las voces oficiales, también Ursula von der Leyen, Charles Michel, que hoy se enfrenta a su último Consejo Europeo. Otro interesado en hablar con él es el secretario general de la OTAN actual, Mark Rutte, que no deja de ensalzarle y subraya que gracias al empeño de Trump cada vez son más los aliados que aumentan su gasto en defensa en la carrera por ser el líder en Europa. Para Donald Trump ya está abierta.